El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, tomó protesta al primer Consejo Estatal de Juventud en el marco de la Asamblea Nacional del Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas en Materia de Juventud, con sede en la entidad que gobierna. El mandatario aplaudió y celebró que este primer Consejo esté conformado por jóvenes de institutos municipales pues, dijo, son ellos quienes tienen mayor contacto con este sector para trabajar a su favor, y agregó, ustedes tienen una gran tarea y responsabilidad, son ejemplo para todos los jóvenes de la entidad. Muchas gracias a los representantes estatales del arroba MJUBEMS, encabezados por arroba Guillermo Sguez por su visita en Durango durante la Asamblea Nacional arroba CONSEP. Que tengan un feliz regreso a casa. PIC.twitter.com barra J4SGOI, José R. Aispuro T. Arroba Aispuro Durango, Mar, 3, 2019 Rousas Aispuro entregó nombramientos a 12 consejeros, y reiteró su compromiso para trabajar en conjunto con acciones que impulsen el desarrollo, la unidad y los derechos de la juventud duranguense, que ya contribuye, en palabras del gobernador, a mejorar las políticas públicas en materia de atención, mayores beneficios y oportunidades. El titular del Instituto Mexicano de la Juventud, Guillermo Rafael Santiago, reconoció la atención, disposición y voluntad del gobernador para trabajar por este sector. Este es un espacio para trabajar por las y los jóvenes que nos rodean, incidir, transformar y atender las necesidades más sentidas que tenemos, es usted un aliado para la juventud de México y de Durango. Por su parte, la presidenta nacional del Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas en materia de juventud del Instituto Mexicano de la Juventud, Gloria Arreola Gamboa, entregó un reconocimiento a José Rosa Aispuro por ser un aliado en la participación de las y los jóvenes, así como un promotor de sus derechos. Haciendo eco de sus compañeros funcionarios, la directora del Instituto Duranguense de la Juventud, Gabriel Vázquez, Sacón, reconoció la valentía de los jóvenes del Estado y los que ahora conforman este consejo para hacerse escuchar y participar en la creación de mejores condiciones para los suyos. Si eres estudiante de secundaria o bachillerato, asiste a la expo decídete para que conozcas las mejores ofertas educativas de Durango. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!